Saludos mi gente, saludo, bienvenido a este humilde y clandestino programa Antecedentes Urbanos, sitio oficial de la historia de lo que es la música urbana Aquí hablamos de historia, de historia, historia larga Y hoy tengo un invitado que es Borinquen De allá de Puerto Rico, es Boricua Un rapero neto Con nosotros estará Kim B, la voz del crimen Un talento culto que tiene Puerto Rico allá en eso de lo que es el rap Así que estará conversando con nosotros, la voz del crimen Acerca de un tema que él tiró, titulado la voz del crimen a sí mismo Vamos a estar hablando con ese talento Y vamos a conocer su historia Y lo que es su música también Antes les presento a la voz del crimen Dímelo Kim B, qué es lo que es manito, cuéntame todo Estamos activos, estamos activos papi Saludos, muchas bendiciones, gracias por la oportunidad Nada manito, te quiero dar la bienvenida a lo que es Antecedentes Urbanos Sitio oficial de la historia de la música urbana Y te invité a lo que es Antecedentes Urbanos Porque vi un poco de tu catálogo, de tu música, de lo que estás haciendo Y veo que tienes mucho flow, mucho talento Y quise invitarte porque hay algo que me confundió Y me llamó mucho la atención lo que estás haciendo Pero nada, bienvenido a lo que es Antecedentes Urbanos Y háblame de ti un poquito ¿Qué estás haciendo? Pues fíjate, mira Normal, estoy tranquilo Estoy bien bendecido Le doy gracias a Dios porque estoy contigo hablando ahora mismo Porque no todo el mundo puede sentarse a hablar contigo Así como estamos hablando Tú tienes que tener algo Para que llame tu atención Como acabas de decir Y a lo mejor fue pura casualidad O Dios Que nos puso a hablarle en estos momentos Y nada, fíjate Yo soy una persona humilde, normal Como cualquier otra persona Yo simplemente tengo una mayoría de edad Que como fui fanático mucho tiempo de género Sé respetar quién es quién Y en una de mis canciones Pues decidí hacer un remix con Brulli MC Porque él tiene una canción Que se llama Igual que mi nombre Que me puso cabalucho y de casualidad Que es La Voz del Crimen Ok Mira, veo que Antes de que continúe con lo que estás diciendo Que es bastante interesante Veo que te estás dando un cortecito Te estás recortando Como dicen allá en Puerto Rico Te estás así calando Sí, sí Gracias a Dios Háblame de eso ¿Dónde estás actualmente? Crisbal, Crisbal ¿Puedo decir el nombre? ¿Qué es el cabalucho y de casualidad? Pues es el barbero de San Martín Se llama Crisbal Es mi barbero de año Y salí del trabajo Y yo le dije Mira, me puedes recortar rápido Porque tengo que hacer algo con un pana Y él me dijo que sí Y da la casualidad Que ahora mismo me está terminando Y estamos hablando Ya No, no Estas entrevistas aquí son Espontáneas Y muy, muy, muy orgánicas ¿Me entiendes? O sea, que está muy bien eso Para que la gente vea Lo que nosotros trabajamos aquí Que no es nada Y que es producido Es como salga Pero con calidad De humildad ¿Me entiendes? Y nada Está el hombre King B En el cacerío Ahí Damos un cortecito Allá en Puerto Rico Entonces Como me seguías diciendo El tema de Bruli en sí Que es El El cual Te trajo aquí a esta plataforma Y me llamó la atención A tu música Sígueme contando Para yo más o menos Luego decirte El por qué Me Le presté atención A lo que tú estabas haciendo Sígueme diciendo la historia ¿Por qué hice la canción Que tú estás diciendo? Sí, sí Lo que tú estabas diciendo No, lo que tú En lo que nos quedamos Pues Yo soy una persona Que desde niño Me gusta rimar Y me gusta escribir Mi mamá se quejaba mucho Porque Cuando yo llegaba De la escuela Yo no traía asignaciones Lo que te dije Era canciones escritas Y rimas En la libreta ¿Me sigue? Sí Yo estoy grabando canciones Grabando canciones Grabando canciones Yo ¿Cómo que tú te llamas, gordo? Perdona Pues yo te conozco Como Antecedente Urbano Antecedente Urbano Jaime Bray Exacto Jaime Bray Bley Bley Pues En uno de esos temas Yo tengo más de 700 Canciones grabadas Yo paré de contar Después de 700 Ok En una En una de las canciones Que yo estaba Tú sabes En ese proceso En ese proceso De momento Yo estoy buscando En YouTube La voz del crimen Para verme yo A ver dónde yo estoy Y sale Brule MC Featuring Playero La voz del crimen Le digo Espérate Me escucho a Lesto Y lo escucho Cuando lo escucho Digo contra Yo debería Yo debería De hacer una versión nueva Bajé la pista Bajé la canción Bajé otro ritmo Que se asemejara Al tema Escribí Grabé Mezclé Y produje Lo subí Y En verdad La idea Que yo tenía En mi mente Era Si el tipo Sacó una canción Que se llama La voz del crimen Y yo hago Una canción Remix De él En el tema La voz del crimen Yo creo Que cuando yo Lo vea de frente Nosotros vamos A tener algo En común Acuérdate Que yo soy La voz del crimen Porque cabaluchi Porque me puso Ese nombre ¿En qué tiempo Donde puso cabaluchi La voz del crimen ¿Hace qué tiempo? ¿En qué año? Me escuchó Y me dijo No papi De ahora para adelante Tú vas a ser Kimby La voz del crimen Yo le dije Papi Eso me gusta ¿En qué año? ¿En qué año fue eso? Eso fue El 2020 2019 2020 Podemos llamarlo Si quieres llamar a la caba Para que se meta al like Lo invito Puede ser Si es la sede Está bien Déjame ver Déjame enviarse Rápido Espérate Si Pero Tú sabes que Déjame enviarse Rápido Ya se lo envío Vamos a ver Si se mete Exacto Si entra Le damos entrada Mira Claro Déjame explicarte Tú sabes que Como me estás diciendo Hablando de ese tema Te voy a hablar De la confusión Que yo tuve Tú sabes que nosotros aquí Estudiamos lo que es La historia de la música urbana Yo estaba realizando Un mistake Que yo siempre realizo Un mistake de promoción Ok De esos mistakes De esa mezcla Que uno hace Sin modernización ni nada Sin ningún Nada a cambio Para subirla Para subirla Exacto Yo estoy buscando Ese trabajo Para el volumen 1 Y busco Estoy empezando El mistake se llama Rap and Reggae Volumen 1 Rap and Reggae Classic Y me sale La voz del crimen Yo tengo la original Perdóname Saludos Farah De las monjas Estamos activos papi Tú sabes como hoy Yo te lo dije Saludos Para toda esa gente Que están En sintonía Vía en vivo Por esta Plataforma Antecedentes urbanos También está Perreomanía Mira ahí está Indio De Perreomanía De los duros El quiqueo De las noches Él lo empezó A fuego A fuego Y para seguirte La historia Cuando estoy buscando La canción Del primer volumen Ahí está Vico Está Tita Bruli Está Rubén Y un trozo De gente más Que empezaron El general También Porque es Rap and Reggae Y para el segundo volumen También estaban por ahí Que es Power Posse Sí Que es Power Posse Y cuando veo Entonces Que voy a hacer El volumen 2 Veo que dice La voz del crimen Kim B Featuring La voz del crimen Y yo mierda Por eso De como un remy A mi entender Yo pensaba Que esa canción Que tú hiciste Era De esos tiempos De los 80 89 Yo entendía eso Pero cuando me siento Escucharla Veo que la introducción Si es de aquellos tiempos La introducción Donde sale El pañero Pero cuando me siento Escuchada Digo yo Coño Pero eso está Como muy actualizado Y será verdad Que es de esos tiempos Coño Porque nunca la había Escuchado Y yo mira Me gustó la canción Ahora sí Que yo estaba oscura Pensaba que era De esos tiempos En estos tiempos Entonces yo colgué Nuevamente Un cortecito De la canción Porque te digo Me encanta la canción Está muy 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 a fuego Y te quiero Dar felicitaciones Por ese gran trabajo Que hiciste Y por la mezcla Cuando subo la canción En estos días Como ya tenía Varios meses Ya porque El mistake Ya está corriendo Hace mucho Yo incluí la canción Esa canción tuya Ese remix No En el mistake En el volumen 2 Está Coño Que duro Está en ese mistake Pero yo entendía Que era de los 80 A los 90 Yo subo un cortecito De la canción A la página Y veo que me sale Una página muy prestigiosa De esos De los que llevan el rap Que son rap Rap puro Y me comentan Y me dicen Esa canción La voz del crimen En otra Son nada que ver con esa Yo le contesto Para atrás Y le digo Fíjate Ese es el Remy Yo sé lo que tú Me estás diciendo Yo la conozco La canción Más o menos así Algo así Le dije Pero esto es un Remy Que hicieron Yo desconocía Que era de estos tiempos Entonces ahí Tú comentas Días después Haces un comentario Y dices Perdonen por la confusión Esa canción Yo la hice Así, así Y yo ahí digo Ok El pana tenía razón Entonces ahí te escribo Y quiero conocer Parte de la historia Tú la estás contando aquí Más o menos Para que vean De dónde viene la historia Entonces tú me estás diciendo Y perdona Viste Pero la canción Ese Remy Yo lo hice Por un honor Lo hice en honor Exacto Y lo hice por respeto Ok, claro, claro Yo no tengo 40 años Yo voy para 40 años Yo he visto a todo el mundo Desde que empezó Sí, sí Entonces Es lo que te digo Si te fijas Mira lo que está detrás de mí Sí, sí Los alceros clásicos De la isla Y del mundo Los inolvidables Los inolvidables Oye Seguirlo con esto Mira Respeto mucho El que hace algo Yo no le puedo quitar A nadie en nada Claro, claro Y al que se merece el respeto Se merece el honor Yo lo hago Yo rapié Encima de un ritmo Que se usó Para esos tiempos De Vicocí Que se llama La Resta Final Ok Yo lo hice con mi voz En honor Y respeto a Vicocí Ahora Ok Le voy a decir algo de Vicocí Que no mucha gente sabe Yo no la he visto nunca de frente Yo sí soy bien Pana de Lisa M Que era la que estaba Siempre al lado de él En los bleachers Haciendo música Y todo eso Lisa M Pero a Vicocí Nunca la he visto de frente Pero Pero La abuela de Vicocí Se llama Mercedes Mi abuela Se llama Mercedes Pero ¿Por qué mi abuela Se llama Mercedes? Es porque La abuela de Vicocí Fue la comadrona No sé si tú entiendes eso Lo que es una comadrona La comadrona Es la que saca un bebé En vez del doctor Ok So La que sacó el bebé Que fue mi abuela Fue la abuela de Vicocí Esta de tierra Ella vio a todo el mundo En Pampa Ella vio a todo el mundo Nacer Y a todo el mundo morir Excelente Excelente Continuando entonces Con el desarrollo De lo que De lo que estaban hablando Para cerrar ahí Y meternos a otro temita Dale Del tema La voz del crimen Ese tema Que tú hiciste Esa 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 fusión De juntar los temas Y veo que El drama Que tú montas ahí Es un drama Bien encendido Una letra De película Y la vaina Quedó bien Y te lo felicito Gracias Porque el trabajo Ya está bien hecho Tanto así que Vamos a escuchar un poquito De eso Para que la gente sepa Dale Estamos hablando Seguro Seguro Escúchalo ahí Oye playero Si tú fueras el crimen ¿Cómo tú hablarías? ¿El crimen? Sinceramente yo no sé Pero Bruri Si tú fueras el crimen ¿Cómo tú hablarías? Si, 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 si ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! Si, 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 si ¡Ya! ¡Ya, hombre, bro! Ya te estoy un broma Oigo Dile de nuevo Tu veras mi voz Esto es un asalto a la mano Excelente, excelente, excelente Manito Muy buena interpretación Muy buena letra Y sé interpretar todo lo que dices La voz del crimen Tú sabes eso Tú tienes Imagínate Antecedentes urbanos Que yo escuche Hay un tipo que se llama Antecedentes urbanos Y yo vaya a lo que tú haces Y tú no tengas nada de antecedentes urbanos Que yo voy a decir Ya Mira, yo me llamo la voz del crimen Exacto Entonces Tú dices Mira, este La voz del crimen Y tú buscas lo que yo hago Y tú escuchas canciones como esa Y tú dices Ok Ok Exacto Entendí el concepto Y me llamó mucho la atención Porque tú estás hablando Y le estás dando seguimiento Continuidad A lo que se hizo primero En la canción número uno Porque es más o menos algo así Sí Más o menos Llevar de esa esencia Pero Más A los tiempos Como tal Lo que se está viviendo ahora Y hablando Tú sabes Lo que es el crimen En general Y está Un trabajo que debe ser más expuesto Que se escuche más Y yo lo veo bien Yo lo veo bien Gracias Gracias Lo que estás haciendo Entonces Veo tu talento Quiero que me hablo un poquito De la música Quién te Quién La pista que usaste ahí Quién te trabajó Un poquito si puede Bueno Pues Yo por lo menos Por la trayectoria que llevo Yo sé grabar Yo sé mezclar Yo sé Todo lo que tiene que ver Con una producción De una canción Lo que pasa es que Para esos tiempos No tenía el equipo necesario Para esos tiempos Estaba bregando Con micrófono USB Estática En la grabación Y Menos plug-ins De los que tengo ahora Yo sí Hice el trabajo Porque no se escucha mal Pero no se escucha perfecto Como se supone Que se escuche Para los tiempos Que estamos ahora Pero Como la canción Fue un remix De algo De esos tiempos Yo me pude dar El lujo De poder sonar Igual Y quizás Un poquito mejor Sí Porque ahora Tengo los equipos Que nosotros Tenemos ahora Y se me fue Se me fue El hilo Se me fue El hilo ¿Qué fue lo que me preguntaste? No, no Básicamente Eso mismo De la canción Pero continuando Ahora quiero que me hable Un poquito De tu talento Y te voy a hacer Esta pregunta Primero ¿Qué pasó contigo Que tú no Porque con el talento Que tienes Con el flow tuyo ¿Por qué se ve A oculto tu talento Y no ha salido Y se nota ahora Y no salió En aquellos tiempos Si no hiciste La diligencia disponible Si te quitaste ¿Qué pasó? Que la voz del crimen O Kim B No rompió Yo no Tiene que romper Yo no quiero Yo no quiero sonar Arrogante No quiero sonar Arrogante Pero yo voy a decir La verdad Dímelo Tú eres un ser humano ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Ok Si yo te doy Un melón ¿Tú te lo puedes Meter en la boca Y tragártelo? Imposible Imposible Tú tienes que picarlo Tú tienes que Raspar la cáscara Tú tienes que Es cubrir semillas Y tú tienes que Pasar un proceso Para poder Comerte Y decir Que tú te comiste El melón A lo mejor Lo compartes Porque la mayoría De las personas Comparten un melón Sí Si yo soy un melón Y yo quiero Que tú me consumas Tú te vas A tardar Y a lo mejor Van a haber veces Que me vas a meter En la nevera Y en dos días Vuelve y me saca Y cortas Una raja Y Ocupas semillas De nuevo Y raspas Cáscara De nuevo Y me guardas De nuevo Hasta que me pudra Pues es lo mismo Que está pasando Tú sabes Es bien fácil Comerse una uva Y hay muchos Raperos Y hay muchos MC Que son Uvitas Uvitas Sí Usted la puede Meter en la boca Fácil La masticas De una Y te la tragaste Y ya Pasó por tu sistema Lo único Que él puede hacer Es tirar muchas uvas Yo te estoy dando Un melón Y después de ese melón Te tengo otro Y después te tengo otro Y después te tengo otro Setecientas y pico de veces Es bien difícil Tú sabes Se tarda El árbol no crece De hoy para mañana Tú puedes crecer Las raíces En una semana Pero Tú sabes Son cosas Que se tardan Si tú quieres ser Como dice Mike Tyson Y como dicen Muchos de la gente Que están allá Si tú quieres ser grande Tú tienes que trabajarlo Como tú estás haciendo Ahora mismo Tú tienes Los seguidores que tengas Tienes el público que tengas Pero eso no significa Que hasta ahí Tú vas a llegar Sí Sí Tú sabes que Me gustaría preguntarte En La década Porque me dice que tienes Yo sé que Tú tienes Chino Te llamo cabrón Galateo en la casa Tú sabes cómo es Saludito a todos Los que están activos Andy Castillo No sé si lo conoces Andy Castillo Todavía de PR Pero me imagino Que es tremenda persona Porque lo mencionaste Sí, sí Andy Castillo Rapper también Oculto Así Con el talento Un talento así Parecido al tuyo También Que son personas Que están rapeando Desde antes Pero que no se le ha dado No han tenido No han tenido Esa oportunidad Para romper El fuego Joel Negrón Saludito Joel Saludito al negro Que lo que manito Cuéntame todo Andy Castillo También está en la casa Y siguiendo con la exposición Te quiero hacer una pregunta Háblame de 1998 ¿Rapeabas tú En esos tiempos? Claro Siempre Lo he hecho Desde el Desde el Desde el 8-8 8-8-8-9 Ok En mi mente Y en mi libreta De la escuela ¿Y qué Qué pasa contigo Qué pasó contigo En esos tiempos? ¿Por qué no No se te hizo Acercamiento nunca Para salir en un disco? Porque tienes talento Y veo el talento tuyo Lo veo bien Fíjate Yo lo único Que puedo decir Acerca de eso Es que Dios No ha querido Porque el talento Siempre ha estado La gente me conoce Y saben Y yo Yo pienso Es que Que Dios 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 no lo ha hecho Pasar todavía Por su propósito Ok Y tú sabes Es misterioso Y Pero Llegaste a participar Escúchate esto Antes Escúchate esto Si tú puedes decir Lo que tú estás diciendo Por esa boca Hay un montón de gente Que también lo pueden decir No me voy a poner A mencionar nombres Pero hay gente Que son pilares De este género Que te pueden decir Que yo tengo Barras Insuperables En esos tiempos Tenía Cuando Dios diga Cuando Dios diga Mira Yo he sacado ya Tres discos Pero los he vendido En la calle Como dice Yankee Que vendía Del baúl del carro Que si esto Pues yo en Barrio Obrero En Las Monas En toda la zona Metropolitana Vendía mi disco En CD Ok El próximo disco Que voy a sacar Ahora Va a ser Digital La plataforma Toda la vuelta Se va a llamar Kimby La voz del crimen Verdadero Maleanteo Mira Mira Dime algo Tienes contacto En aquel tiempo Tenías contacto Con los raperos De la época Con algunos raperos De la época Dí eso de nuevo En esa época De los 90 Tenías contacto Con los raperos De la época Con los urbanos De la época Con Con algunos de ellos Si 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 Con cuáles Si 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 Este Checina Checina Este No se llamaba Este cabrón Este Ceja No Ceja Lo viene a conocer Después de los 2000 Este Claro Como se llama Este muchacho Es un rapero Que nunca se pegó Pero el tipo Todo el mundo Lo conocía Ya Se me olvida El nombre No me voy a poner A pensar en él Porque voy a perder El tiempo Bien Bien Pues está bien Entonces Entonces Quiere decir Que tú estás rapeando Desde Los Finales de los 80 Vamos a decir así 89 88 Y he perfeccionado Y escuché Y pensaba que eras Un rapero Que habías hecho Tu música O sea Que habías montado Y te habías dado a conocer Pero Veo el talento Que tienes Y el flow Y veo que Te desenvuelve Más en el rap Te gusta el rap ¿Verdad? Si Lo que pasa es que Todo empezó Con eso O sea Tú eras Antecedente urbano Se supone que tú Sepas esto Todo empezó Por el hip hop Sí Todo Después Pues el que no le metía Como se supone Que le metiera Pues hacía Reggaetoncito Para poner a bailar De la gente Y que se olvidaran De que él tenía La concentración Para poder meterle Como él Mira ¿Y qué tú piensas De De este No sé si lo has escuchado Si estás al día Con eso De esta pequeña Controversia Que se ha armado Con respecto A Vicocí De que dicen Que Vicocí No pertenece Al movimiento Sino que era Rap Solo Por lo que no Pertenece al movimiento ¿Qué tú crees De esas declaraciones? Bueno Pues si no me equivoco Pues si no me equivoco Vicocí Fue el primero Que nosotros Vimos Exitoso Claro Vicocí Fue el primero Que nosotros Vimos Y nosotros Dijimos Es posible ¿Me sigue? No tenemos Que vender droga No tenemos Que estar En la calle Nosotros Podemos escribir Lírica buena Y poder Subir Para allá arriba Y poder ser El éxito El milagro Del caserío Como fue Cava Ese fue El primero Que nosotros Vimos Vamos a poner Que nosotros Llegamos A la cancha A jugar Baloncesto Y tú me ves Jugando Y yo Donqueo Yo puedo Brincar Y donquear La bola En la cara De cualquiera A lo mejor Tú no puedes Donquear Pero tú puedes Tirar de tres Tienes buena Yompas Haces Buenos pases Tú no me puedes Decir que en el juego De baloncesto El que donqueaba En la cara De la gente No tiene que ver Con el juego De baloncesto De acuerdo contigo Claro Claro 100% de acuerdo contigo Y eso Lo Dejamos saber Nuestra inquietud En un podcast Que realizamos Está ahí colgado En youtube Lo pueden ir a ver El legado Y la influencia De Vico Sí En la música urbana Eso no se puede Tapar con un Con un dedo Y eso es así Nosotros aprendimos A jugar baloncesto Por culpa De este tipo Mira Continuando Continuando Con Con el desarrollo De De esta conversación Que estamos Sosteniendo contigo No Está súper cabrona En verdad Me gusta Me gusta Porque Está bueno Háblame un poquito De ese contacto Que tienes Con Cabalucci Y me dice Que has trabajado Con él Algún tipo De música Háblame un poquito De cuándo Lo conoces Y lo que has hecho Con él Actualmente Cómo están trabajando Si hay algo Háblame un poquito De eso Pues mira Este La conexión Con Cabalucci Pasó por Por un DJ Que tuvo que ver Algo con Dino Y se llama DJ Musa DJ Musa Iba a ser Fue el DJ De Cava Por un corto tiempo Pero fue DJ De él Y Y yo lo conocía Personal Jugábamos Pillar Y jangueábamos Y todo eso Y él me dice Un día Brother Yo te tengo Que presentar A Cabalucci Porque ustedes Dos son iguales Mira Me dice Si papi Si papi Te voy a llevar Para allá Y él me lleva Al negocio De Cabalucci Que es el De los celulares Internet Cable TV Toda esa mierda En Trujillo Alto Pues yo llego Al negocio verde Pero antes De llegar Al negocio verde Él llamó Por cámara Él estando En el estudio De Cava Y llama Por cámara Y me dice Mira papi Mira quien está aquí Y cuando pone A Cabalucci En la cámara Da la casualidad Que él y yo Teníamos el puño En el corazón Y yo le digo Escúchate esto Y me voy a tirar Una rinita ahí Rápido Para que escuche Lo que yo le canté Yo le dije Yo soy humilde Pero vele Que vaya a decirme No hagas que me alteres Lo menos que voy a hacer Es reírme Y voy a subir Los amperes Para que del cerebro Te opere Dile a tu gata Que hoy no te esperes Porque hoy mismo Te mueres Ya te lo dije Pero loco Tú sigues Estás buscando Que tu alma lastime Y la tuya es frágil Como Arlequine Dos palos Seis magazines Para que tu movie Salga en el cine No me ronque de calle Si es feca Todo lo que escribe Aquí tu mundo Se la vive Aquí todos roncan Todos tienen Aquí y transportan Todos mueven kilos Todos jalan gatillo Todos se montan Pero le mando Dos tiros Se ponen manilos Mira bien pendejo Como un cagado Si ustedes se comportan Ah No me ronque de Jordan No me ronque de corta Tampoco de torta Que a mí no me importa Yo le llego a tu casa Cabrón Te explota el melón Al frente de tu viejo Le abrazo Le pido perdón A ver si el corazón Del cabrón Le soporta Ya Cuando escucho eso Me dijo Yo hablo cabrón Tú estás duro Blan, 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 blan Y nos conectamos ahí A los par de días Yo llego al negocio Cuando nos conocimos Yo estaba solo Yo llegué solo Y me senté Y empezamos a hablar Primero nos saludamos Que si esto Me senté Empezamos a hablar Y llegó un corillo De Covadonga De los que son raperos En Covadonga Llegan Pan Cuando llegan Cada vara dice Que yo rapeo Pan, pan, pan Pues yo rapeo Cuando yo termino De rapear Los panas Le están diciendo El chamaco No te puedes Que es callado Papi Que si esto Que si lo otro Y el tipo Se tira Alguito Yo me tiré otra Y todo se quedó ahí Cuando eso pasa Yo le digo Acaba Mira Un agente de Argentina Me están diciendo Que yo tengo La voz criminal Él me dice Papi De hoy Para adelante Tú te vas a llamar La voz del crimen Y yo Ok Me gusta Déjame ver Si existe En Instagram Para hacerle Lo original Y lo puse ahí mismo Y me quedé Con ese nombre De ahí Para allá Pues nos dimos Cuenta Que Que no En lo musical Pero en lo personal Nos llevábamos Bien Él se podía Desahogar El cabaluche Es una persona Que a lo mejor La gente No lo entiende A lo mejor La gente No lo entiende Pero ese tipo Es el milagro Del caserío Ya Si tuvimos Tuvimos Aquí en esta En esta plataforma Tuvimos la oportunidad De hablar con él Hace Unos años Un año y pico Por ahí Desde el estudio Y trabajando su música Con Camil Y esa cosa Y hablamos un poquito De él Tuvimos la oportunidad De que nos contara Un poquito Actualmente Que está haciendo Kim B La voz del crimen Que es lo que está trabajando Hablamos un poquito De lo que viene Pues mira Musical Musicalmente Musicalmente Voy a grabar Un disco ahora Se va a llamar Kim B La voz del crimen Verdadero maleanteo Voy a hacer como Diez Doce canciones Solo Lo que voy a tener Lo que voy a tener Es un solo featuring Con Cadilloso Porque es el que me va A grabar el disco Con las máquinas Que hay menos de diez Estudios en Puerto Rico Que tienen las máquinas Que tiene el tipo Y la sabe usar So Voy a grabar el disco Voy a grabar el disco Lo voy a subir Voy a tratar de ser yo Una casa disquera Para entonces Abrir puertas Maybe un negocio Maybe alguien me dice Mira papi Yo puedo hacer eso Que tú hacerte Pero hacer chavo De verdad O algo así Porque Al fin y al cabo Yo no Yo no hago El rapeo Y mis rimas Y mis canciones Porque yo quiero chavo Porque si no Yo hubiera sido millonario Ya Yo lo hago Porque Porque yo quiero Montarme en el carro Y darle play A algo Que yo quiero escuchar Yo Yo escribo Lo que yo quiero escuchar Como nadie Está haciendo Lo que yo quiero escuchar Pues yo lo empiezo a hacer Yo Y da la casualidad Que ya lleva tanto tiempo Que ya la gente Sabe de mí Dime de De con quienes Has trabajado Con quienes Has hecho canciones Que son populares O que Que han salido buenas Canciones oficiales Que he grabado con gente He grabado con Con un muchacho Que se llama Timpero Timpero Pertenece Al grupo De los hip hop Del verdadero rap En la calle Hip hop in the street Entiendes Noches Dempsey El tipo Pertenece a ese grupo Y es bien querido Como yo Porque yo soy bien querido Ahí también De ahí fue que yo Conocí a Wiso E Viendo ahí A eso Cypher Porque se llama Ser Cypher Trabajaste con Wiso También me dijiste He hecho canciones Con Tintero He hecho una par De canciones Con Wiso G Y no son canciones Que están registradas Ni nada Es cuestión de Que mutuamente Nos respetamos Y nos gustaría Escuchar Como se escucharon Los dos juntos Y da la casualidad Que la primera gustó Y lo hicimos de nuevo Y lo hicimos de nuevo Con Cavalucci Pues tengo dos Tengo dos Yo soy el primer rapero Que tiene Sabio como Clinton Remix Ok Envíame eso Cuando tú puedas Por favor Para escucharla Y darle oído Esa salió En uno de los discos Que yo hice Que se llama Los Marcianos Lo vendimos mucho En La Monja Barrio Obrero Santulce Hay entrevistas De eso En Trapaus Latino Y todo eso ¿A quién más Ha hecho canciones Que no han salido? ¿Con quién más Has hecho canciones? Tengo Tengo una canción Que nunca Que nunca saqué Con Ozuna Lo que pasó Fue que Cuando yo empecé En el 2018 Empecé a grabar Canciones Y tratar de Darme a conocer Pues Un panita mío Que se llama Kermo Él Él tiene Muchas conexiones Y me dijo Mira cabrón Yo tengo las voces De Ozuna Yo pagué Dos mil quinientos Pesos Ozuna no valía Lo que vale ahora A ver Él no estaba En donde está ahora Exacto Pero Le compraron las voces Y teníamos las voces A capela De Ozuna Pues Él me dice Cabrón Me has hecho Un cabrón Yo quiero hacer Esto contigo Que si esto Que si lo otro Saludo a Kermo Si está viendo esto Él me envía Las voces De él Me envía Las voces De Ozuna Y yo busco Una pista Y escribo Lo mío Y lo grabo La canción Se llama Tú me dices Remix Tú me dices Cuando quieras Tú y yo Hacemos mal Te pones bien Coquete Y te la vives Pero te la voy A tumbar De frente Ponte pa pegarte Contra la pared Eso es Ozuna Y nunca Nunca la Produje Pa subirla Ni nada A A las tres semanas Ozuna firma Un contrato De cien millones De dólares Ya Entiendo Entiendo Y yo dije Y yo dije Mira ahí está Musa El que te dijo Ahorita Musa El que me presentó Cabaluch Y míralo ahí Saludito Saludito Para él Oye Te vi también En un video En Instagram Donde tú le estás Rapeando A un policía Háblame un poquito De esa escena ¿Qué pasó? Pues Eso que pasó Con los policías Ese día Es que En Puerto Rico Había una Una protesta Bien grande El pueblo Estaba bien En contra Del gobernador De los policías Y de todo el mundo Y Los policías Estaban tirando Gases Y todo Porque era tanta gente Pues Yo llego un día Con mi esposa No estoy casado Legalmente Pero la considero Mi esposa Porque es La maravilla Y Nos Nos parqueamos Allá al frente Nos bajamos Y yo empecé A decir A los guardias Yo les dije Aquí todos somos hombres Y ustedes tienen Más o menos Mi misma edad Todos ustedes saben Que cuando nosotros Éramos nenes Todos queríamos Breakear Todos queríamos Hacer breaking Pero no todo el mundo Se atrevía A tirarse en el piso Y hacer las volteretas Y tampoco Había mucho Que rapeaban Y le dije Les voy a tirar Un par de cortes Y le tiré Un chanteo Primero Y para el segundo Chanteo Que fue el que viste Ya yo estaba Acá arriba Ya yo estaba En la cara Del tipo Tan, 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 tan Porque yo tengo A setenta y pico De gente Detrás de mí ¿Me entiendes? Sí Pasa algo Hay ochenta Cabrones Que van a brincar La valla Y Ustedes son seis ¿Me entiendes? Y no En ese momento Cuando tú estabas Rapeándole a él ¿No sentiste Algún temor De que él fue A tomar alguna Represalia? ¿Tú sabes qué? No, no Para nada Para nada Para nada Él Él Si acaso Pregúntale eso Al guardia ¿Qué te dijo él? ¿Qué te decía él? Ellos no dijeron Nada Ellos no dijeron Nada Ellos se quedaron Callados Y siguieron Haciendo tu trabajo ¿Ese videíto Se hizo viral? Sí Dos veces Gracias a Dios Bien, bien Bueno mi gente Estamos conversando Con Kim V La voz del crimen Un talento Un talento Destrozador Que tiene este hombre Que me gustaría Que se expusiera más Y por eso Lo estamos presentando Aquí en Antecedentes Urbanos Nada Hemos llegado al final De esta magnífica Entrevista Con Kim V La voz del crimen Y para despedirnos Quiero que le meta Al guito ahí Ni que sea de 30 segundos Algo que tú tengas Algo que saques ahí Un freestyle Que tenga escrito por ahí Que me lo tiré ahí Y la monte Te puedo tirar La que le tiré A Alex Gálgola Y a Benny Benny Dale, dale Dale para allá Yo me metí en el live De Benny Benny Con Alex Gálgola Que es mi última publicación Yo tiré dos chanteos Esa vez Este Y cuando tiré el primero Le dije Mira Benny Te voy a tirar Un par de barras Para que me digas algo Y él me dijo Dale, métele Y cuando terminé Cuando terminé El primer chanteo Todo el mundo Estaba en silencio Y yo para romper El silencio Dije Me tiró otra Dale, dale Métele Pues esa es la que voy a tirar La segunda que tiré Dale Dice Los peines Los palos Las puertas Las drogas Los títeres El andáimer Víctimas con Alzheimer Los asesinos En fanfinder Los fuletazos De driver Haciendo pedazos De los wipers De los duros El go-writer Yo las letras Trabajo Como los trupos De MacGyver ¿Quieren guerra? Caile Si te tardas Te caso Pile mierda No sea tan payaso Evite cantazo Seis palabras De paz Y no falla Rompemos el lazo Ahora aguanten pepitazo Es mejor que hagan caso La calle está fea Las cosas están malas No salga a tu sala O en pleno balcón El melón se te llena de balas Vas para el cielo Sin escala Cambio el peine Ni les porro las alas Recuerda que soy El hermano de tu pala El que si quiere La ruta te sala Y en esta Con el combo de gala Las cosas como son Que le de como es O que no le de nada Por algo me dicen King Kong Por algo soy Agüenpa Escúcheme Cuando conozcas Mandada de verdad Vas a tenerle Un respeto Cabrón a mi edad Siga viviendo En esa falsedad King Kong Duro Duro Ahora quiero Por favor Quiero que tú Me tiras un poquito De la canción La voz del crimen El segundo cortecito El segundo cortecito Dale, dale, dale Dale, dale Así como conoces la canción Dale Esa dice Esa dice Si tú fueras la voz del crimen Kiki, 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 kiki Este Y dice Díalo Como tú dices al principio Este Díalo Si el crimen hablara Ay esto O Oíste O Vida criminal Se vive en el barrio En el residencial Suena metal Y funeral Se grita Paniste vista O te van a costar Dile de nuevo Vida criminal Se vive en el barrio En el residencial Suena metal Y funeral Se grita Paniste vista O te van a costar Diría Esto es un asalto Las manos arriba Nadie se mueve O disparo Bien caro Puede salir tu vida Gano el botín Pa' la corrida Pa' la guarida Después diría Conoramo Pregunta Y te diría Tu mente Tu corazón Ya está en tu cobardía Salpa a la calle Y me ves Todos los días A veces robo A veces mato A sangre fría Vida criminal Se ve Después sale Broly Y dice Dice ¿Qué te parece? Eso es así Y tú y yo Vivimos aquí En el mismo caserío En el mismo vecindario Después que tú cobras Te robo el salario Y después yo digo ¿Tú sabes por qué Broly? El hambre Causa La paz Pausa Descontrola Y si hay pistola Y te me alza Baja a bailar Y no el salsa ¿Me entiende? Paisa Ya A fuego Bueno mi gente Esto es La voz del crimen Kim B En la casa Aquí en lo que es Antecedentes Urbanos Espero que hayan disfrutado esto Recuerden que estamos Actualmente Ahora mismo Dale para la radio Online Antecedentes Urbanos En la radio online Que están los clásicos De rap y reggae Sonando Siempre Puedes descargar la aplicación Por Play Store Como AU Radio Underground 379 Y para celulares iPhone En MyTunnel.com Así que Esto lo estarás viendo Aquí en YouTube Suscríbete al canal Si te gustó la entrevista Y este es Kim B La voz del crimen Dale a seguir Dale a tus redes sociales Para que te sigan Y Escuchen un poco De tu talento Porque estás bien criminal Gracias hermano Mira Yo no le debo a nadie Pero si me quieren seguir La voz del crimen Así corrido Sin espacio Ni en el original Y Ponlo en Google Ponlo en donde tú quieras ponerlo Y se supone que algo salió A fuego Gracias hermano Dale Padrito Gracias a ti hermano Con un honor Lo oíste Gracias Que te pareces Eso es así Gracias a ti hermano